¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Estamos en una bruja en la ciudad, chicos y chicas. Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida Wendy que está viendo una película después de que de repente se haya tenido que ir nuestro querido Lucian, chicos y chicas. Y pues acaban de encontrar el amor estos dos brujitos. Yo estoy súper súper contenta, de verdad. Ha nacido el amor así de imprevisto. Y bueno, bienvenidos el amor. Estamos aquí que ya está viendo ahora mismo una película. Está el juego pausado porque he escuchado ruidos. Bueno, he escuchado Wendy ruidos en su casa. Y va arriba. Vamos a ver, chicos y chicas. Vas a dejar de ver la tele. A ver. Te vas a venir aquí. Lo he escuchado arriba. Así que déjate la tele. Por favor. Déjate la tele, Wendy. Y sube para arriba. A ver qué hay por ahí. Ven aquí. Ven aquí, Wendy. Sube. Ella escucha ruidos. Vamos a entrar a su habitación. No hay nada, chicos. No hay nada. Bien. Esto está así. Uy. Le traspasamos. A ver. Un momentito. Vamos a ponerlo así. Mirad. No hay nada. Pero si habéis sido avisores habréis visto una cosita que no sé si os lo habéis visto que viene de aquí. De esta puerta. Mirad, chicos y chicas. Vamos a entrar por la puerta. Mirad. Mirad esto. ¿Dónde está la estatua, chicos? ¿Dónde está la estatua? ¿Esta señorita quién es? Vaya. Vaya, vaya. A ver si me deja la cámara. ¿Esta señorita quién es? Ven aquí. Anda, Wendy. Ven. Ven aquí. Esta señorita está aquí mirándolo todo. Vamos a mirar esto. A ver. Que se cierra la puerta. Y... Mirad. A ver. ¿Quién es esta? Vamos a ver. ¿Quién eres tú? La verdad es que es guapa, ¿eh? Es guapa esta sim. Vamos a ver. Vamos a preguntarle. ¿Quién es? A ver. ¿Me amas? No. No. Hablar en tiempo anulado, no. Vamos a ver. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enseñar, cotillar, contar una historia. Vamos a conocerla mejor. ¿Tú quién eres? Hola. ¿Tú quién eres? Vale, chicos. Le está contando. Uy. La está conociendo. Mira, se lleva súper bien. A ver. A ver. A ver qué nos dice. Vale. Está charlando con Morgana. Se llama Morgana, chicos y chicas. Encanto, ¿no? Contar una historia increíble. Se la está contando. Le está contando nuestra querida Morgana, que sabemos cómo se llama. Mírala, mírala. Se le está explicando todo. Que ella estaba en la estatua atrapada por un ser maligno. Y ella no se lo puede creer. Sabemos, chicos y chicas, que dije que Wendy tenía descendencia de Morgana. Y quería descubrir sus cosas. Mirad todo esto. Está charlando. Parece que se está llevando súper bien. Y Morgana le está diciendo que fue por culpa de unas brujas, de un clan enemigo, que quiso destruir a su familia. Pero que pudo... Bueno, a ella le condenaron ahí. Pero pudo hacer que su hija, su hija, pues, sobreviviera. Así que, chicos y chicas, esta es nuestra querida Morgana, que estaba ahí atrapada. Vamos a ver. Ponte en contacto con los espíritus. Ponte. Porque me parece que ellos tienen la respuesta. No es tan de humor. Bueno, pues, chicos y chicas, nos están diciendo los espíritus que sí que es Morgana. Y que posiblemente sea Morgana la descendiente de Wendy. Wendy Witch, Morgana. Vamos a hablarle del árbol de cristal. Mirad cómo va. Va de cuando antes ella se vestía. Así que, Morgana, como sabe que ella es su pariente porque lo siente, porque la única vez que podían salvarla era por ser un pariente suyo. Porque esto significa, madre mía, un futuro desagradable. Un futuro desagradable. Vaya. Desagradable ha vivido el futuro, chicos y chicas. Pero va a quedarse aquí con nuestra querida Wendy. Y tiene que vengarse. Encanto de higiene. Bueno, vamos a cotillar así un poquito. ¡Hala! ¡Hala, Diego del Lobo! Eh, cogimos todos... A ver, tú no. Eres tú. ¡No los cogimos! A ver, vamos a coger... No los cogimos. Vamos a ver. A ver, un momentito que me centre. Vamos. Ahí, baja, baja. Vale, pues, mira, ven. Nina, vamos a colocar en el inventario que esto lo tenemos que hacer. Tenemos que ver, cogerlos todos. Madre mía. Mira, 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 mira. Están saliendo todos. Están saliendo todos. Colocados en el inventario. A ver. Esto lo teníamos que haber hecho, pero tuvimos la cita. De verdad, yo con la cita aluciné un montón. Oye, un momentito, chicos. ¿Qué hay aquí? Quiero ver esto. ¿Qué hay? Quiero entrar. ¿Puedo entrar? Bueno, no hay nada. No hay nada. Bueno, pues no pasó nada. Aquí estamos nosotros cogiendo todas las urnas. A ver, creo que ya está. Mira, 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 ilusión. Creo que murieron esos tres solamente. Vale, pues vámonos para casa. Morgana, ¿qué te pasa? Ah, vale. A ver, por favor. Diego Lobo, vete a tu casa. Vete. Sé que eres un fantasma, pero... Deja... Mira, 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 Miko. A ver, también. Por favor, irse. Irse. No, no, no. No quiero. No quiero que vengáis. Vale. Ok. Pues chicos y chicas, es la una de la mañana. Creo que es hora de que se vayan a dormir. Morgana, por favor, vente tú también a dormir. Y dormir las dos en la cama. Ya veremos cómo va a pasar estos. Es la una y media. Después de haber estado con la cita, Wendy se ha quedado un poquito más viendo la tele, pero se iba a ir ya a dormir cuando ha visto aquí a nuestra querida Morgana. Ella, Wendy, confía en Morgana porque, a ver, no sé si va a salir o si no. A ver. No sale en estos momentos. No sale. Pero son familia, chicos y chicas. Son familia las dos. Y se van a ayudar. Ay, el caballete este, pero... ¿Por qué no puedes? Vamos a ver. Aquí. A ver, no me digas que no vas a poder porque está ahí. Bueno, pues no pasa nada. No, 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 no. Ven aquí. Échate una siesta. Deja a Morgana. No pasa nada. Bueno, vamos a ver al día siguiente ya. Vamos a dejarlos que descansen. Y ahora, cuando estén las dos repuestas, veremos a ver qué van a hacer. O qué, por lo menos, qué va a hacer Wendy. Así que ahora, enseguida, regresamos. Vale, chicos. Se acaba de levantar nuestra querida Morgana. Madre mía. Lleva esas vestimentas. Y, pues, va a venir aquí. Morgana, ven. Ven aquí tú. Y habla con ella. Habla con... A ver, te has quedado pillada. No pasa nada. Nosotros te restablecemos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido para abajo? Vale. Habla con Morgana. Y dile que todo va a salir bien. Que vamos a pelearnos. Bueno, que con nuestra magia, que vamos a resolver... ¿Quién te hizo eso, Morgana? Vamos a resolverlo. Mira, mira, mira. Ella está... Está que sí, que puede... Despedirse, no. Darlo en la charla motivadora. Y siéntate tú también. Siéntate con ella también. Morgana, como está en su tiempo... Está en otro tiempo, porque ha estado dormida durante mucho tiempo. Hechizos. Encantos no. Maldiciones tampoco. Magia oscura. Lo tiene aquí. Pero bueno, comparte conocimientos de magia oscura. Esta tuvo que ser magia oscura. Ella descubrió un libro, chicos y chicas, que sabemos que es el que poseyó a nuestra querida Wendy. Y hizo lo que hizo. Así que, chicos y chicas, entusiasmo a ser por intereses. La verdad es que se están haciendo muy amigas también. Vamos a tener una conversación profunda. Y lo que quiero es... Madre mía, madre mía, todo esto. Chicos. Demasiado, eh. Demasiado. Sabemos que es buena. Y es romántica nuestra querida. Nuestra querida Morgana. Vamos a hablarle de intereses. A ver si podemos... Contar secreto. Hechizos amistosos, ¿no? Pedir, compartir fotos. Bueno, vas a compartir fotos para que veamos... A ver, voy a quitar esto. A ver. Buena romántica. O sea que si era romántica... Puede ser que se enamorara. Hubo un enamoramiento que por eso a ella la maldicieron. Porque supuestamente la maldicieron unas brujas envidiosas de nuestra querida Morgana. Así que posiblemente coquetear. Pues mira, te lo voy a poner ahí. Este y este no nos interesa. A ver. Que no. Vale. Es... Cantar. ¿Por qué te pones a cantar? Las dos. Vale, las dos os habéis puesto a cantar. Pero no habéis hecho lo de descubrir el rasgo. Muy bien. Cantillar, contar secreto, despedirse... Pero ¿por qué despedirse? Preguntar cómo irá el día. Bueno, vamos a tener una conversación profunda. Vamos a tener una conversación profunda. Bueno, ella, aquí nuestra querida Wendy, va a tener que aprender a revivir a las personitas estas que están muertas. Va a intentar revivirlas. Va a intentar revivirlas. Hay varias formas para revivir. La estamos mirando. Vamos a hacer una cosita. Aquí nuestra querida no trabaja. Vamos a hacerle un trabajito. A ver qué tal. A ver si nos interesa algo. Si no, no pasa nada. No, 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 no. No, no, no era con trabajo, chicos. No era con trabajos. Vale, no pasa nada. Pero, a ver. Es que tenemos el trabajo de autónomos y tenemos que ser escritoras. Bueno, no, sí, sí, sí. Madre mía, por favor. Tenemos que ser escritoras. Así que vamos a hacer este de palabras peleonas. Y vamos a intentar también. Tenemos que hacerlo, chicos. Buscar. Busca. Aspirar a escribir. ¿Te gustan los cotilleos? Ese. Vamos a intentar hacer cositas. Vamos a ver. No sé si el ordenador lo tengo aquí. Vale. Ella va a intentar hacer, pues, revivir a las personas autónomas. Escribir un artículo. Vamos a hacerlo. Va a dejar a Morgana. Mientras ella se está poniendo a trabajar. Pero Morgana no puede esperar. Morgana quiere irse a descubierto por medio. A ver si puedo. A ver si me deja. Aquí. Por medio de mirar el futuro. ¿Por qué está enfadada? ¿Por qué no le hablan? Vale, ahora ya no. Va a venir aquí y va a ponerse en contacto con los espíritus. Mientras Morgana está. Mientras Wendy está aquí. Y va a descubrir. Va a descubrir, chicos. ¿De dónde se esconden? ¿De dónde se esconden? Le espera un brillante futuro. Le está preguntando también a los espíritus. Mirad, mirad, mirad. Le están hablando. Así que ya sabe dónde tiene que buscarla. Así que mientras aquí Wendy está intentando como revivir. Porque ella está también con la tecnología. Nuestra querida Morgana va a bajar. Va a decirle. Voy un momento. A ver, por ahí mirad. Si es que no se para qué se cambia. Solamente tiene eso. Va a decirle. Voy a salir. No te preocupes, Wendy. Que enseguida vuelvo. Y va a ir a enfrentarse. Va a salir. Está lloviendo. Mirarla. Y se va a ir. Se va a ir, chicos y chicas. Está en esta dirección. Y se va a ir a buscar a las brujas. Las brujas que a ella le hicieron convertirse en una estatua. En el próximo episodio vamos a ver. Bueno, en el próximo episodio no. Vamos a ir a verlo. Y ahora sí que vamos a estar delante de la puerta de las brujas. A ver qué tal. Ahora regresamos. Muy bien, chicos. Estamos aquí. Mirad quién está aquí. Esta señora es la bruja. Se va a acercar. Vamos a acercarnos de presentación amistosa. Sí, de primeras. No, de amistosa no. Por favor. Miradla, mi mamá. ¿Cómo va? Se va a hacer así. Pero esta señora. Ahora nuestra cría Morgana, que la va a reconocer. Y ella también. Se va a pelear. Se va a pelear con esta señorita. Es que no me viene más a cuento. Venga, va. ¿Qué te pasa? Vale. ¿Pero os vais a pelear o no? Ahí estamos. Tú fuiste la que me... Una de las que me engañasteis. Vamos a hacer una maldición. Y vamos a maldecirla a ella. Ahí está. Madre mía. Se está peleando. Está ocurriendo cosas. Madre mía, madre mía. Ahí está. Por favor. Estas peleas. Ahí está. Nos ha ganado. Bueno, no pasa nada. Y encima se abrazan. Vamos a llamar a la puerta. Porque ella vive aquí. Vive aquí. Madre mía, madre mía. Sí, sí. Adelante, adelante. Y mirad quién hay aquí también. Luisa. Vamos también a hacerle una maldición. Miradla, miradla, miradla. Edad adulta. Y esta es juventud. Madre mía. Vale. Aquí vamos a hacérselo. Mirad. Esta es la casa donde viven esas brujas. Aquí está, pero vamos a ver. Maldición de la higiene. Venga, por favor. No echarles. Ahí está. Ahí está. Sabemos que es bruja. Todos lo sabíamos, chicos. Y vamos a hacerle también la maldición. Ahí está. Ahí está. Va a hacerlo. Va a decirle. No os... No os enfrentéis a mí. Somos... Bueno, chicos. Somos la bruja más poderosa que hay. Y no vamos a consentirlo. Se lo está diciendo, chicos. Y chicos... Hay tres camas. Y nosotros nos vamos a ir. Nos vamos, chicos. ¿Qué vas a hacerle? Maldición del hambre. Bueno. No, 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 no. Va a morir. Vaya. Va a morir. No. Esto no estaba planeado. Ella no quería que muriera. Se va a sorprender, chicos y chicas. Se va a sorprender. Así que... Ha habido esa muerte. Nosotros nos vamos a ir. Ahora sí que sí, chicos y chicas. Está aquí la muerte. No, no, déjala, déjala. Presencial muerte. Nosotros no. Nosotros nos vamos. Esta señorita. Recordad que esta es juventud. Y esta es adulta. Y ha muerto la joven. Así que, chicos y chicas. Nosotros nos vamos. Ahora sí que sí. Nos vamos a nuestra casa. Vamos a dejar esto de aquí. Ha muerto alguien, ¿vale? Chicos. Ha muerto alguien. Hoy no nos podemos ir hasta que no muera ella. Pero bueno, chicos y chicas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Eso sí que sí. Y yo me despido de todos vosotros. Espero que os esté gustando esta serie. Está llegando a su fin. Pero vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo. La segadora de almas. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Quiero hacer una maratón final de esta serie. Y ahora sí que sí. Me despido con un chao. 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 Chao.